Bien cómodo, como bien fresco. Aquí es bien fresco. Aquí depende de la humedad, mira. Es agua limpia? Si, si, es la que tenemos para la casa. Por ahí va la tubería. No se le va la de arriba, eh, Rocío. Si le naces. Rocío, ahí va agarrarte. Que bonito. Guau. Mirad. Es bien en la vista esa agua. Cuidado, hija. Te va a tocar a los zamponatos. Esta si esta limpia. Si. Si, prácticamente este. Potable. No es potable, porque es como la que tienen en el pozo. Oh. De aquí. El que también no es vuelta. Se verá que están en la dirección. Ya tienen que ahorrar los pozos que se hacen. Ya casi no hay. Ya todos se han extinguido. Ya porque ya en el cantón ya no hay. No, lo que pasa es que por la... Y aquí en el verano, así bastante rosada por ejemplo. Si, así permanece en el verano. De esta gran peña. De esta gran peña. Solo que si me disminuyó. Porque antes esta era la pila de esta gran. Todo este muro que ven. Pero después de los terremotos del 2001. Pero después de los terremotos del 2001. Se disminuyó la influencia de agua. Entonces por eso se le hizo la pila más pequeña. No, porque antes era esta y digamos todo esto. Así permanecía por el mes de marzo, abril. Y permanecía corriendo la quebrada. Que chido. Ya se ahorran. Si. Ya mira aquí hay una liana mira. Esa es. 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 Esa es la chica. Vamonos picha. Ya se divirtieron mucho. Así como no. No voy a hacer mucho. Diversión a lo máximo. Es que ya esta saliendo el sol. Me esta queriendo. Todavía llover y entre. Rocío dijo que ahí iba a llover y me mintió. Desde el año pasado. No, no, no. Se van diciendo que ha venido como un. Como tipo huracán. Va a llover ahora y el sábado. Supuestamente va a llover hoy. Ojalá que llueva fuerte. Va a bollito. La noche. Si. La noche si. Oye caloma cuando estamos aquí. Aquí hasta el sábado. Ah si es cierto. Aquí hasta el sábado las dos. Hasta el sábado las dos. Que la una tenemos que bajar. Tiene razón. Es verdad. Sí. Ves bonito el pozo. Sí. Y está allá de calar. Nos doblamos el pozo. Bueno, fíjense que les voy a contar que este año no pudimos venir a la cosecha de los ocotes. No. Bueno, no nos llevó a la casa. Esta vez nos tocó que probarlos de. Este año se vamos a venir. ¿Para qué fin? Vamos a hacer el retorno. Este año que viene. Sí, señor. Sí, señor. Este año que viene. Si estamos vivos, ¿no? Sí. Porque hoy estamos aquí mañana. No. No. El agua es la... Qué barbaridad. ¿Cómo se va a ver la calle? ¿Cómo se vea la calle? Feo. Porrido. Borro si yo le voy a terminar, sin luz aquí. Sin luz papá, sin dientes. Sin luz no es nada, sin pie sería difícil. Aquí si era complicado. Acá va. Hola. Toma Red Bull. Voy a estar dando publicidad, cosas que nada que ver. No, Red Bull te haga, dice. Démosle que falta mucho por llegar, estás lejos. ¿Será? Sí. Ay, al final, al final no dijiste que veníamos. No, ok, no voy a terminar. Cuando estés ahogada voy a ir. Bueno, por fin un pedacito de calle decente. Caminito en la escuela. Me empujó, no te vamos a llevar para que te pueda. Yo me recuerdo que nos metimos en un potrero, no me sé si. Por delante está el potrero. Ah, pues sí, entonces es más peligro. ¿Siento que está lejos? Siento lejos. Pero no tan matado como del otro lado. Más suave la caminada. Me gustan esos testes también. ¿Por qué? Porque no. Voy a sentarse allá arriba. A meditar a penas. Es que allá arriba no me vuelvo hasta un momento, seguro que ya sigue subir. ¿A dónde? A mí me vuelvo. ¿Pero aquí con los mangos? Ajá. O a otro terreno. O sea, todo ese pedazo bonito, solo puedes más ruido. Vean, fíjense que, anteriormente, cuando empecé a caminar, me atentaba más. Ajá. Pero ya no. Es como más suave. ¿Por qué habla suave? Por lo menos. Ya no aguanta. ¿Qué vamos a pasar? ¿Quién ya no aguanta? La rocilla. Ah. ¿Qué se me dice que no aguanta chambrote? Se nota en la cara que no. Mi problema es que mucho sudo. Pero por suelta es un pañal para aceptar. Una camisa nueva. Bueno, miren, básicamente el camino es muy parecido completamente a todo. Así que... Más allá todavía. Probaste el agua del pozo. Sí. ¿Te estoy preguntando o por qué lo viste? Te estoy preguntando, es que no vi. Yo solo vi que te topaste el agua la boca, pero no me tomaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya David, es el que se topaste el agua. Ah, pues sí. ¿Cuál es el que se topaste? Ese es más. ¿Cuándo viniste vos? ¿Ah? ¿Cuándo viniste vos? ¿Cuándo? Era el año pasado, creo que fue. Que viña. El año pasado fue porque este año no viña. Con uno de ahí del capulín. Sí. Sí. Bueno. Vamos a seguir en el otro video. Sí.